Llevo el espacio de cubano, diciendo lo que hay sin meter las manos, sí, representando cubanía, noche y día, igual toquitan en la vía, ay, dime que, me fui. Dime, lo guardo, ¿qué dices? Estoy online ya, estoy conectado, estoy conectado, de vuelta. Encantado de que estés aquí en el espacio del cubano, yo he estado, bueno, ya sabes, hemos estado que si esta semana, que si la otra, siempre nos hemos ido complicando usted con su vida allá por Suecia, y nosotros acá en Miami viviendo una vida muy agitada, es la vida que nos ha tocado como emigrantes, y nada, pues ya la estamos realizando. Tengo amigos míos, seguidores de Progresando en USA, a Grandes Ligas, a este señor que todos conocen como el Piting, y que fundó junto a Jordi Villalón, ese gran grupo de RAC, conocido también como los Reyes del RAC, estos muchachos la hicieron grande, y hoy lo tengo el honor de tener aquí, a Miami Jiménez, el Piting. Bienvenido a Progresando en USA y al espacio del cubano. Gracias, Eduardo, gracias, Eduardo. Muy buena, muy agradecido siempre en cuanto te estaba diciendo, hablando contigo, los youtubers, los influencers, que son parte de este mundo de la música, son la ampliación de las noticias de música y referente, no solo de música, en este caso es música, pero es de todo. Y eso es lo que amplía, es decir, le ayuda mucho al artista a formar su público, ¿me entiendes? A formar los seguidores, porque son medios de programas que lo ve mucha gente, y entonces eso se agradece, es parte de nuestra carrera, como por así decirlo, de ambos. Sí, mi hermano, imagínate, grandes ligas, si nos retomamos como querías que a 96, 95, 96, ¿te acuerdas que estuvimos hablando? Estuvimos hablando 95, 96, y entonces ¿qué pasa por allá? Que yo estudié, estudié con Abelito, en la misma escuela de electrónica, estudié, estudié electrónica para hacerlo todo resumidito, ¿no? Ir rápido, porque la historia es larga, son ya como 25 años, algo así. Estuvimos juntos, él ya tenía SBS, él estaba empezando con SBS, y él me decía, oye, bajaba a los conciertos de nosotros, ellos tenían peña de café y tal, y imagínate, sentado al lado de él, en las pausas, hablábamos de mucha música, él me introdujo mucha música, yo ya conocía rap norteamericano, pero de este de habla hispana, él me ayudó mucho a encontrar muchas cosas que yo ni sabía. Entonces, ¿qué pasa? Que hablo, un día hablo con mi gente en el barrio, que a nosotros siempre nos ha gustado rap, nos ha gustado rock and roll, nos ha gustado rap, yo vengo por ahí, por esa, por esa área. Entonces, hablo a la gente del barrio, para la peña de Abelito, yo le decía, oye, bro, en mi hablo se sienta a ver el de CBS, el director, que, y a veces le rapeaba algo de las canciones de CBS, y yo decía, me miraba a la gente, bueno, me decía, porque era muy nuevo, era una ola de rap, de hip hop, muy nueva, que estaba Abelito y yo, después con Grandes Ligas, amenaza, estaba amenaza allá, doble, triple A, son cosas que todavía, que eran muy, y que no se veía mucho, es decir, que estaban hablando, son las viejas, un movimiento, un movimiento, un movimiento, un movimiento muy nuevo, que fue renovando, funcionando mucho la música cubana, cosa que no se habla, que muchas personas hablan de reggaetón, y no saben que hay una, 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 un camino, que fue, que fueron labrando ustedes, para que, para que se llegara a los momentos actuales, yo, en él, creo que una persona que jugó un papel, muy grande, en el movimiento, que ustedes iniciaron en Cuba, fue Reisoli, no sé si coincide conmigo. Sí, 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 porque el, cuando nosotros empezamos el movimiento, era como conciertos, así, ir a conciertos, por uno mismo, arreglárselas por uno mismo, pero que Reisoli, con, creo que el acompañante, que lo ayudó, la mano derecha, se llamaba Valesi, ellos, ellos, empezaron a hacer estos festivales de hip hop, eh, y entonces, ¿qué pasa? Que, triunfaron desde la primera vez, era una onda, así, como, y el hip hop se oía más en las casas, en casete, en música, en disco, pero no que un, que tuviera un concierto de hip hop, en Cuba, eso, ahí empezó, ¿qué pasa? Que los festivales estuvieron, dentro de lo que cabe, lo que hizo Renzo Le, lo que se podía hacer, bro, de, de lo que había, ¿no? El recurso que había, la economía que había, él lo hizo muy bien, porque esos afeteatros de Adamal, de esas afeteatros de Adamal, se ponía, se llenaba, se llenaba, sin dudas, sin duda, a full, sort out, como se dice. Bueno, pero, de ahí mismo, de ahí mismo sale toda esta, esta generación, que tuve el honor de conocer y de trabajar junto con ustedes en muchos lugares, pues, me ha traído ahora, en estos momentos, la alegría de que tanto Abelito, como tú, Coco Man, etc., han empezado a volver a tomar su puesto en el mundo de la música del rap, de la música del hip hop, y de todas formas, no dejar de usar lo que está pasando en la música cubana actual, y eso me ha dado mucha alegría. Cuando lanzas, lanzas el, el disco, o sea, el sencillo con, con Jordi Villalón, nuevamente, 19 y 10, 19 y 10, sigue viva todavía, la chispa, y el barrio, así se ponía, lo interplanetario. que es 19 y 10 el título, y me dio una gran alegría. Háblame de ese tema, que te ha traído, cómo siguen trabajando ustedes en la distancia. Exacto. Eso sí, eso fue una idea mía, en primera parte. Yo llamo a Jordi después de, es decir, esta etapa, desde el 96 hasta el 2003, que yo abandono Cuba, así que ya era ya la vertiente, la última que estamos haciendo era un poco contestataria, lo último que estuvimos haciendo antes de yo ir y salir, yo salgo primero y después sale Jordi, a Estados Unidos, yo salí a Suecia directo. ¿Qué pasa? Que después un par, estuve un par de, más o menos parecido a lo que le pasó a SBS, que estuvieron como 10 años sin hacer nada después de eso. Yo llamo, para hacerte toda la historia bastante corta, yo llamo a Jordi, yo siempre he escrito, guardo, siempre he escrito mis canciones, siempre las guardo, siempre estoy ahí, yo tengo estudiado aquí en la casa y siempre estoy ahí trasteando, nunca he dejado de, siempre escribí mucho. Eso lo aprendí de Alvarito, el director nuestro que falleció, eso teníamos, era la otra etapa en Cuba, y él fue el que nos enseñó, él fue el director de Grandes Ligas y él falleció, falleció en el 99 y él nos enseñó, nosotros decimos que somos los alumnos de él, era un tipo que era muy, demasiado talento, muy, la escritura, cantando, organizando lo que es la métrica, el rap y el flow, como uno dice. Bueno, ya después de hablarte para mi capa 19 y de nuevo el tema, después de esos 10 años de desaparición, le digo a Jordi, brother, vamos a, vamos a, a, a retomarlo, me dijo, vamos allá. Y el primer tema, por supuesto, todas las peñas últimas a nosotros eran en 19 y 10, por eso el tema se llama 19 y es Vedado, calle 19, y así esquina en 10, y ahí había unos, un colega, un colega nuestro que conozco, bueno, que era del barrio, que era cantar, era poeta también, urbano, y habla con sus primas, que eran las que eran dueñas de esa casa, con sus hermanas y sus primas, y hablaron con el CR, o sea, que a ese nivel hay que hablar con CR y cosas que es, esa gente tiene todo eso por ahí para allá, y nos aceptaron esas, esas peñas. Y le metimos mano, ahí en esas peñas invitábamos gente, varios artistas. Bueno, eso se ponía ahí, ya tú sabes, guardo, eso era candela, a ver que decíamos 19 y 10, bajaba, eso se ponía full. Que el legado no había de pasar un postrado, más a peso los códigos del Vedado, no hemos renunciado a lo que hemos cosechado, estaba ya demostrado 19 y 10. Tío, eso no cabía a nadie, eso era full. Y entonces 19 y 10 se llama el tema, este que reiniciamos ya trabajando, yo desde Suecia, Jordi desde Estados Unidos, New York, y tú sabes que todo por internet se hace, tú tienes tu estudio, después se lo envías al productor, por internet, por WeTransfer, por todas las vías que se pueden, las files, y lo mezcla, lo masteriza y suelta. Y vídeo hago yo por mi parte por aquí, él por allá, ¿me entiendes? Hacemos vídeo, después se edita. Yo soy una parte fundamental de los vídeos, porque yo mismo soy el que lo edito, yo mismo lo edito, con un colega aquí, que tiene un estudio aquí cerca en Suecia, que es músico también. Y entonces, ¿qué pasa? Ya ahí partimos, ahí partimos, y fue este tema, lo representó Oslan Osorio Productions, que ella es como, ella tiene la conexión esa con las noticias, por eso lo contraté por la Casa de las Américas, el artículo de 19 y grandes ligas, vuelven de nuevo en el 2020, 2021, fue que sacamos ese tema. Y ya hasta ahora, a la fecha de ahora, ya hemos seguido sacando cosas juntas con diferentes productores, y en esta etapa estoy trabajando, ya como me decía, me preguntaba... No, no, antes que me hables de ese tema, yo quiero introducir algo, que me lo has dicho tú ella ahora. Este movimiento de internet, de las plataformas, de la nueva vida digital, le ha dado a los músicos una gran posibilidad de trabajar en la distancia y hacer maravillas. Y de ahí, veo que las colaboraciones que vienes haciendo con Abel SBS, con Cocomán, maravillosas, veo que están caminando mucho, La Mota, con sus censuras en los lugares que ha tenido por el tema que toca, pero también la censura que ha tocado a la canción de la etapa del pomo. Que toca un tema tanto que no huele a todos los cubanos, y que tú has estado trabajando como ya dijiste, que si te convertiste en un opositor dentro de la música cubana, como un artista contestatario. Esta es mi pregunta final, y me hablas de todo esto. ¿Consideras que dentro de todo lo que estás haciendo y de la música que estás haciendo forma parte de tu lucha por la libertad de Cuba? Claro, yo ya, como te estaba contando, yo ya los últimos temas que estábamos haciendo en Cuba antes de yo salir, 2003, eran más contestatarios, un poco como que embarajados con mucha, mucha, mucha metáfora y poesía, pero eran contestatarios, ya contestatarios, ahí mismo en la isla, ahí mismo en Vedado, ahí mismo en La Habana. Ya después, cuando salgo, en esta etapa, ahora vuelvo y revuelvo con Abelito y Cocomán, que sacamos la tapa del pomo, que es tema completo, eso netamente contestatario, y que ya, y anuncio, quiero, quiero aprovechar, anunciar por tu programa, que vienen, vienen más cosas, vienen más cosas contestatarias y temas con Abelito desde CBC, vienen temas con Pando de la vieja escuela, viene de Oricep de la vieja escuela, Cocomán, que ya lo mencioné, Abelito desde CBC, y vienen muchas, muchas cosas interesantes, Wardo, vienen muchas, en esta etapa, y como te digo, una maravilla, apoyando lo que tú dices, una maravilla, que se puede trabajar por internet, se puede trabajar por internet y queda con una, con la misma calidad sin problema, eso hay que agradecerle mucho al internet y lo es, todas las plataformas que te ayudan a amplificar la, así, las noticias musicales, en este caso, a nosotros y los artistas. Bueno, yo hoy tengo la, la maravillosa oportunidad, amigos de Progresando en USA, de haber tenido acá a uno de los grandes de la música, rock y de hip hop, cubano, amigo, hermano, Pitting, te deseo lo mejor, gracias, pero igualmente, hoy he tenido que improvisar, sí, tranquilo, tranquilo, un sexo aquí, pues, eso, eso me encanta, he tenido algunas dificultades técnicas en mi estudio, y bueno, hemos hecho la entrevista, gracias hermano, gracias a ti, antes de irte, dile a, a los hermanos de Progresando en USA, todas tus redes, donde te encuentran, esta sería, una de las formas nuestras, de decir, Grandes Ligas sigue aquí, Grandes Ligas está, Grandes Ligas progresa, y Grandes Ligas lucha por la libertad de Cuba. Exactamente, no, por Instagram, los que tengan Instagram, arroba, es a Grandes Ligas Music, es decir, Grandes Ligas 96, por Instagram, Grandes Ligas 96, acuérdense de eso, por YouTube, GL, Grandes Ligas Music, un poco largo, pero se entiende, los que hablan español, GL, Grandes Ligas Music, YouTube, y Grandes Ligas Music, Facebook, por ahí nos pueden coger, si no se meten a la página directa, a la página directa, que es, www.grandesligasmusic.com, y ahí entran, ahí encuentran todas las plataformas, encuentran hasta el Spotify y todo, así que nada, Grandes Ligas sigue trabajando por ustedes, mi gente, gracias Eduardo a ti, por esta entrevista, que estuvo corta, pero contundente, muy buenas preguntas, gracias por esa, gracias a ti hermano, y que Dios nos ayude, a que tengamos una nueva Cuba, una Cuba, donde nos vamos a reunirnos, abrazarnos, y hacer próspera nuestra pequeña, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, chao hermano, a ustedes hermano, progresando en USA, ya volvemos la próxima semana, y no olvides tu like, y por supuesto, comparte, este es tu espacio, el espacio del cubano, muchas gracias. Llevo al espacio del cubano, diciendo lo que hay, sin meter las manos, representando a cubanía, noche y día, el alto quintano en la vía, ahí, dime que, me fui, progresando en USA, progresando, en USA.